¿No sabes cómo cultivar tu huerta de manera correcta? Acá te lo explicamos. En el paso número 3 vamos a tener en cuenta cómo sembrar las plantas de tu huerta. Hay algunas que podemos conseguir las semillas en el mercado y otras que simplemente prenden por skate. Por ejemplo, la zanahoria es una planta que siempre se debe cultivar con semilla, lo mismo que las lechugas, las espinacas. Por ejemplo, tenemos los que son frutos. Estos frutos también nos sirven, los dejamos madurar en la planta y luego sacamos sus semillas y es para reproducir. En el caso de las cebollas, por ejemplo, tenemos estas cebollas que tenemos para el consumo humano. Le cortamos un poquito estas raíces. Vamos a tener en cuenta la maceta o donde las vamos a colocar y vamos a cortarla más o menos de 10 a 15 centímetros, así como esta, y la cortamos de esta manera. Aquí vamos a obtener semillas y plantas nuevas. En el caso de la cebolla redonda o la cebolla cabezona, como la llamamos acá, esta también nos sirve lo que es el corazón o simplemente la raíz o si ustedes quieren sembrar la cebolla entera, lo pueden hacer y esta nos da más cebolla. Les voy a explicar el paso a paso de cómo cultivar esta y lo vamos a hacer delante. Vamos a escoger una maceta larguita, ya que esta es para cultivar nuestra cebolla, la vamos a llenar de compost. Vamos a colocarla de esta manera. La vamos a llenar de compost. Vamos a colocarla acá. Y ahí vamos midiendo nuestra planta, digamos si es una cebolla o si de pronto es una cebolla cabezona. Entonces recuerden que ella crece hacia abajo. Digamos, la cebolla larga la podemos dejar de esta altura. Vamos llenando un poquito más, más o menos hasta la mitad. ¿Para qué? Para que cuando esta vaya creciendo le vamos a colocar el compost, el abono en esta parte de arriba en el espacio que nos va sobrando. Digamos, ya tenemos acá este pedazo. Le presionamos un poquito, la tapamos un poquito más. Y vamos a tener en cuenta que la vamos a regar de dos a tres veces por semana o dependiendo del sustrato. Por ejemplo, si el sustrato ustedes lo ven ya seco, entonces empiezan a ponerle un poquito más de agua o riego ligero hasta que esta empiece a subir. Aquí en esta partecita de esta cebolla vamos a tener cuidado de no irla a mojar porque si no va a tener problemas de pudrición por ese lado. Si ustedes quieren le pueden poner un poquito de alcohol o canela en polvo y listo. Aquí ya quedó lista nuestra cebolla. Ahora, si vas a sembrar por semillas, el método que me ha resultado a mí es un vasito desechable. Le cortamos en esta parte, le hacemos uno o dos agujeritos de este lado y listo. Vamos a coger compost, lo llenamos ahí hasta la mitad. Vamos a escoger una semilla, ya sea de zanahoria o de lechuga, la que ustedes quieran, o de cebolla. La que más utilizo yo es la zanahoria y la lechuga, que es una planta que se demora un poquito más en germinar o es más difícil porque lo tenemos que hacer por semilla. Ahora, también, si ustedes no quieren tener la semilla de zanahoria o no la consiguen, hay otro método que también se le puede cortar la parte de arriba de la zanahoria y la ponen a germinar hasta que ésta empiece a florecer y ahí sacan semillas. Acá tenemos las semillitas, vamos a colocarles una, dos o tres zanahorias y las vamos a colocar de esta manera. Cuando ya está lista nuestra zanahoria, así como ésta, ésta ya la tengo germinada, la vamos a colocar en nuestra maceta. Ya tiene hojitas, ya ha empezado a desarrollarse y esto es lo que vamos a hacer en una maceta. Vamos a escoger una maceta así larguita porque recuerden que el fruto o la hortaliza crece hacia la parte de abajo. Vamos a llenar un poco con sustrato, bien abonado, con compost, con carbón, un poquito de carbón triturado, de canela triturada o simplemente unas pequeñas astillas que esto nos ayuda a proteger nuestra planta de algunos insectos, de algunos ácaros o simplemente hongos que nos pueden atacar nuestra planta. Ya tenemos nuestra zanahoria en este lado, la vamos a sacar de una manera suave que nos quede con la raíz y esta parte que viene es muy importante porque les digo esto, acá está nuestra zanahoria, mírenla, ya la tenemos acá y vamos a abrir, para colocarla aquí dentro, vamos a abrir un orificio acá para empezar a sembrar nuestra zanahoria que ya la tenemos acá. Vamos a sacarla con cuidado, de esta manera y la vamos a colocar acá en el centro. De acá empezamos a hidratarla, más o menos dos, tres veces por semana y a medida que ya va creciendo le vamos agregando abono o compost en este lado hasta que la planta sea una planta adulta. Acá les voy a mostrar una evolución de esta zanahoria, ya está lista prácticamente para el consumo, acá la tenemos y esta está súper súper gigante y en la parte de la botella nosotros vamos viendo la cantidad de raíces que esta tiene. Otra manera de reproducir estas plantas es por esqueje. Por ejemplo, el romero nosotros vamos a coger un pedacito o un esqueje, le cortamos, les quieran o si de pronto los amigos le regalan un pedacito, le despejan la parte de la raíz y la van a colocar en una vasija o en un recipiente con un poquito de agua, más o menos en 10 días. Este ya está súper súper enraizado y miren este resultado que yo tengo acá. Ahora, si no lo quieres pasar a tierra, este también se da muy bien en agua. Lo más importante de cultivar este tipo de romero en agua es que le tenemos que suministrar también alimento. Vamos a colocarle fertilizante líquido como lo es el humo líquido o el té de plátano o el té de papa y lo vamos conservando así al lado de la ventana de nuestra cocina. Este se da súper súper bien en agua.